¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y nada chavales, estamos aquí para ver cuándo se desbloquea la burbuja que hay en el archipiélago Manzana Dorada, ¿vale? Esta burbuja, la verdad es que se han buscado muchas formas de desbloquearla y no es otra que la que está aquí, ¿vale? En esta isla que está aquí, que no se puede acceder porque está la burbuja esta, ¿vale? Entonces chicos, cuando nosotros hacemos el acto 3, nos van a dar estas piedritas que están aquí Y vamos a hacer la misión y vamos a llegar aquí a esta zona y vamos a poner las piedritas en el suelo Todos sabemos que las piedritas estas sirven para desbloquear seguramente lo que viene siendo la burbuja Con los monolitos, con los pilares que están aquí de diferentes elementos, ¿vale? Hay uno piro, uno agua o crío y otro geo Seguramente esas piedras se tengan que poner aquí, esto se quite, el rayito que hay y la burbuja se quite y podamos entrar a la isla ¿Cuándo exactamente se podrá llegar a quitar? Pues seguramente si nosotros vamos aquí a los eventos y todo sirve un poco de orden Hemos visto que en cada actualización del evento ha salido una nueva cosa en el archipiélago Manzana Dorada Entonces si nosotros vamos aquí a los eventos, en la actualización salió el acto 1, en la actualización 1.6 El acto 2 salió el día 11 a las 4 de la mañana, esto es porque es mi servidor y yo juego en España, ¿vale? El acto 3 salió el día 14 y el acto 4 sale el día 17 A ustedes seguramente, algunos de Latinoamérica por ejemplo, les puede salir aquí el día 16 Porque aquí a lo mejor les aparece a las 11 de la noche, 12 de la noche o cosas así A mí me aparece el día 17 porque a mí se me actualiza a las 4 de la mañana el servidor del Genshin Impact Entonces, ¿cuándo se va a poder desbloquear lo que viene siendo la cúpula, la burbuja esta de agua que rodea la isla? El día 17 de este mes, ¿vale? Es la última parte del evento, el acto 4 del evento Y ya vamos a poder disfrutar de todo lo que viene siendo el archipiélago Manzana Dorada Así que nada chavales, espero que les haya gustado muchísimo el vídeo Y seguramente aguanten hasta el día 17 porque se va a desbloquear esta burbuja que tenemos aquí Y a ver qué misterio nos depara, ¿vale? Besote para todos y muchísimas gracias por ver el vídeo, ¿vale? Bueno